Este es Luni y les presento un adelanto del código secreto Dylan Ronca Luni, no es necesario Los ojos están puestos en nosotros y ustedes son la combinación más completa Leni Ronca No es necesario Apágame la luz que tengo un chanchullan del traje Apaga pa' que baje, baje Que lo oscuro es que la demonia se pone salvaje Apaga pa' que baje, baje Reduce la luz, dale el bot pa' que baje Apaga pa' que baje, baje Que lo oscuro es que la demonia se pone salvaje Lo único le pa' que baje, baje Baje, lo único le pa' que baje, baje Baje, lo único le pa' que baje, baje Oye, no mandas esa chubu Ya no la quiero, Timifellón Pa' que mama zonga, que los demás están en los dedos y na' le importa. Que mal se comporta, el pide se la corta, pichea pa' tonta y hasta abajo rompa. Que se los tacones, amarrase el pelo, sin ti tu bebo. Pa' que vaya hasta el suelo, hasta el suelo. Que nadie sabe que tenemos un toqueteo. Sigamos en nuestro trajeto. Apaga. Apágame la luz que tengo en chanchu y ande en traje. Apaga pa' que baje, baje. Qué locura que la demoní se pone sal. Baje, apaga pa' que baje, baje. Reduce la fuga. Dale el bus pa' que baje, apaga pa' que baje, baje. Qué locura que la demoní se pone sal. Baje, luni, ponle pa' que baje, baje. 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 Loni, luni, luni, luni. Apaga. El oscuro nace en el atras y que desata la fría, desata que como veneno mata. A la lengua, y de su voz dígame un zoom. Y desaparecemos, abracadabra y jabón. Le tumban la luz y me son saca. Eche pa' que disco maniaca. Si la red o ella me contraataca. Eche pa' que disco maniaca. Un desafío encima mi ruino se retracta. Eche pa' que disco maniaca. Si se tira la secunda con un botón de tronco. Para ti mi ninfo maniaca. Eche pelani. Pa-pa-pa-u. Pa-pa-u. Apágame la luz que tengo un chanchullando en traje. Apaga pa' que baje, baje. Que lo oscuro es que la demoniá se pone salvaje. Apaga pa' que baje, baje. Reduce la azul, dale el mood pa' que baje. Apaga pa' que baje, baje. Que lo oscuro es que la demoniá se pone salvaje. Baje lo usual de pa' que baje, baje. This is a mad music. Louni, tenemos que rockar. Oye Louni, le decimos que se les acabó el recorreo. Louni, que somos la columna vertebral de los nuevos talentos. Que Mad Flow 3 is coming Y este es el primer palo ¿Tienes miedo? Si es necesario ¿Tienes miedo? Lumi Lumi ¿Tienes miedo? Junto a Lenny Jax Mad Flow Family Baby, the secret code Elipalas y O Elipalas y O El código secreto Mad Flow 3 Aprendete este nombre Mad Music